Estamos muy confiados en eso y estamos por lo menos desde el sindicato trabajando para eso, para ofrecer mejores servicios. Nosotros de hecho tenemos un centro de formación profesional y una escuela de gastronomía que realmente lo tomamos como una inversión para la mejor atención al servicio gastronómico y no como un gasto. Y nos ha costado mucho porque precisamente este invierno nos han retirado todos los subsidios que nos daba la provincia para la mantención de esos centros de formación. Pero bueno, lo venimos haciendo con mucho sacrificio porque realmente el invierno ha sido durísimo, las recaudaciones en el sindicato han caído mucho, los gastos como a todo el mundo, se elevaron el gas, la luz, los saldos, los consumos y realmente nos ha ido tan complicado como a cualquier persona o a cualquier empresa. Así que ahora estamos, bueno, siempre tuvimos una buena administración y vamos pasando bastante bien, estamos ya viendo buen horizonte de vuelta, así que en el sindicato estoy realmente relativamente tranquila que vamos a andar muy bien y hay que cuidar mucho el dinero porque nos espera un invierno atroz. Referente a lo municipal, la verdad que muy decepcionada, estamos discutiendo cosas en la municipalidad, hoy tenemos una interpelación con el secretario de Hacienda y el secretario de Educación por la soberbia de este gobierno que sigue el mismo de la nación, de la provincia y el municipal. Realmente la necedad del intendente es incomprensible y estamos en un momento que tendríamos que estar todos desde la municipalidad, desde las empresas, desde los sindicatos que nos compete el turismo, trabajando para embellecer a Mar del Plata, para facilitarle las cosas al turista, para que esta sea una ciudad apetecible, para que vengan a vacacionar sin conflicto, sin que te cobren multa cada media hora. Todas estas cosas que se han tomado mal y que no se han hecho obras necesarias para ofrecer todo eso a la gente. Entonces realmente hoy tenemos que ver como las respuestas que nos dan estos dos secretarios. Estamos a tiempo, el empresariado en sí está trabajando bien, el sindicato estamos trabajando bien y esperemos que la municipalidad, que es el último paso que nos falta, nos acompañe a que Mar del Plata sea mucho más apetecido de lo que realmente podemos presentar hoy. Mercedes, respecto a los conflictos, disculpa que te interrumpa, uno de los conflictos que siempre se acercan en esta fecha y que a nosotros también nos compete es el con respecto al sindicato de los guardavidas. Una vez más se llevó, reclaman la falta de puestos que faltan guardavidas, ¿cómo están tratando este año este tema? Mira, nosotros estuvimos una reunión la semana pasada por el tema de guardavidas justamente, donde el referente en la municipalidad, que es el jefe de gobierno, el que dirige a todos los secretarios, se comprometió a que iba a ser cubierto toda la zona que corresponde para nosotros, en este momento faltan algunos bañeros, algunos guardavidas, perdón que me matan los muchachos en los bañeros, algunos faltan unos cuantos guardavidas y lo que no vemos también los elementos, los esperemos. Los elementos están, de una forma o de otra se van a usar, no sé cómo de última tendrá que acceder a la municipalidad porque jamás cometerían la locura de no asegurar la vida de los turistas, ¿cierto? Sería catastrófico para el Mar de Plata, no van a llegar a eso de ninguna manera. Pero que se llegue a un acuerdo favorable para todos los guardavidas, sobre todo los de la cooperativa, que son los que están teniendo conflictos en este momento. Mercedes, hablando de otro conflicto, durante este año salió bastante en los medios el tema de lo que había sucedido con la confitería Boston, en Mar del Plata, y esa situación, bueno, con los trabajadores, finalmente, ¿en qué ha quedado todo eso? Mira, la confitería Boston, nosotros tenemos dos locales tomados, de los tres que funcionan, que hacen la repostería, que la mayoría son trabajadores del sindicato de pasteleros. Ellos están trabajando realmente, que le están pagando muy poco, pero a nada prefieren hacer eso, el sindicato que los asesora, asesora, está de acuerdo, nosotros no nos podemos poner en el bolsillo de la gente y si quieren trabajar de esa forma, bueno, es una decisión de los trabajadores y si al sindicato le parece bien, es un tema de ellos. ¿Han conformado una cooperativa, Mercedes? No, todavía no se ha podido lograr la formación de una cooperativa. Nosotros, por ejemplo, en el local de la costa hay problemas porque la propiedad no es de la Boston, entonces estamos esperando en cualquier momento el desalojo. Están habiendo presiones muy fuertes porque, lógicamente, estamos a paso de la temporada, la empresa o el que esté detrás de todo esto, quiere el local porque lo quiere acondicionar y volver a alquilar, claro. Claro, volver a alquilar, cosa que esto ya con la Boston no lo harían. Nosotros estamos, en principio, dos cosas, de tratar de formar una cooperativa en el local de Belgrano que sí es de los dueños de la Boston y que está embargada por los trabajadores y el sindicato, de poder explotar ese local. Estamos viendo de esa manera y de quedarnos por lo menos como indemnización para todos los trabajadores gastronómicos y los que correspondan de pasteleros el nombre de la confitería, que a nosotros nos serviría mucho porque es sin duda una marca registrada muy importante, por lo menos que nos permitan decir, bueno, 10 años, la Boston es de los trabajadores en forma de indemnización. Una cosa que les sirva a los trabajadores por todo este recercimiento que tuvieron durante todo este tiempo y lo mal que ya pasaron todo el invierno vendiendo media luna, vendiendo cafecitos que tanto pasteleros como nosotros los habilitamos con mercadería, siempre una cantidad importante de lo que venden, se donan incluso por distintos sindicatos, el compañero de su equipo está donando café toda la semana, nosotros pasteleros y gastronómicos donamos media luna, si hay algún tema que necesitan de trámite porque le cortan la luz, el gas o cualquier servicio, se lo arreglamos, pienso así, debo decir que la municipalidad ha colaborado y vamos protegiéndolo como podemos, todas las armas legales, todo reclamo legal que se puede haber hecho, están todos hechos, están hechos los envagos, están hechas las cuentas de indemnización, están todos los telegramas mandados, pero no hay respuesta de nada. Entonces a este establecimiento lo quisieron comprar ya más de tres o cuatro empresas importantes que están en funcionamiento y los dueños no lo quieren vender, hay una cosa extraña detrás de todo esto que están ocultando y ahora, bueno, tendrán que mostrar las uñas porque ya estamos en puerta de la temporada y algo tendrán que hacer. Tal cual. Mercedes, y respecto al presupuesto, ¿ya han llegado a un acuerdo? ¿Cómo desde tu bloque iban a acompañar el presupuesto o están todavía debatiendo? No. Tal como está, imposible votarlo. Es imposible votarlo porque están aceptando un presupuesto bajísimo, que sí, que han dedicado mucha parte de este presupuesto para cosas dispensables, digamos. Por ejemplo, hay un presupuesto, una parte, un porcentaje muy alto sobre publicidad. Claro. Que bueno, digamos que es más importante la educación, la salud y las obras que la publicidad. Claro, pero estamos de cara a una nueva elección, así que la publicidad es... Bueno, pero... Es lógico. No se entiende. Sí, 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 totalmente. Es lógico que están haciendo y es lamentable porque sinceramente pensé que el doctor Arroyo iba a hacer una muy buena gestión. Lamentablemente me estoy equivocando. Mercedes, por último, por lo menos mi parte, por ahí los chicos te quieren hacer alguna pregunta, pero viene Mar del Plata muy lastimada con el tema de Lucía Pérez. Y la verdad es que el fallo de la justicia ha sorprendido, la verdad, también decepcionantemente y, bueno, sabemos que el 7 hay una nueva marcha. ¿Cómo lo vivís vos desde Mar del Plata? Una cosa es lo que por ahí se vende a través de los medios y ¿cómo se vive en la ciudad? Y lo vivimos con mucha tristeza y acompañando, por supuesto, a la familia. Nosotros, como a todo el mundo, no nos consta la realidad de los actos, sí o no. Lo que sí sabemos es que esta chica fue violada, que estaba con dos personas mayores que le dieron la droga para que se muriera de sobredosis, pensando que todo lo que ellos dicen es verdad y que se absolva así a dos personas que realmente se merecen un castigo muy duro porque es la vida de una chica de 16 años. Es una locura lo que hicieron. Entonces uno, como madre, yo en mi caso como abuela, que ve estas injusticias con la gente joven realmente lastima, hacen mal, es inmoral para mí lo que hicieron. Sin discutir los fallos de los jueces y los peritos médicos, porque no soy ni médico ni abogado para tener una precisión en la causa, pero sí decir que la chica murió por sobredosis como mínimo y que tuvo acceso sexual, no sabemos si con buena o con mala voluntad, pero el solo hecho de que se haya muerto por sobredosis con dos personas mayores que le proveyeron la droga ya es una cosa muy delicada, muy seria, que debe tener un serio castigo. Tal cual, o sea, como el resto, opinás que el fallo ha sido demasiado enévolo. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Mercedes. Mercedes, una pregunta más y esto es prácticamente personal. ¿Cuál es su posicionamiento hoy en el Frente Renovador, con estos cambios que ha habido, y la incertidumbre que muchas veces generan algunas cosas que no tienen la difusión o que todavía no están del todo resueltas? ¿Cuál es su postura, Mercedes? Ya, yo confío firmemente en Sergio Massa, lo sé, un político con muchas luces, muy capaz, muy comprometido con lo que quiere hacer. Seguramente tiene que hacer acuerdos políticos, si no es imposible ganarle a este gobierno, y hasta hoy él tiene la firme decisión de no hacer acuerdos con la gente que tiene prontuario, que me parece lógico. Yo no tengo nada contra nadie, pero yo creo que hoy Cristina Kirchner tiene la gran responsabilidad de pensar en el país y saber que no está en condiciones de ser presidente, que dé un paso al costado y deje que se unan todas las fuerzas políticas y que no pretenda liderar, porque yo no tengo absolutamente nada contra Cristina Kirchner, pero en la situación que se está hoy en el país, volver a tener una señora presidente con toda la historia que tiene la señora Kirchner, da como vergüenza, no me gusta. Y confío que Sergio Massa esto también lo ve. Y me quedo también con el fallido suyo, que dé un peso al costado. Ahí hablando de Cristina Kirchner, es como que estamos todos esperando a ver realmente qué es lo que resulta. Algunos supongo que para aislarse definitivamente y otros para arrimarse, ¿no? Pero bueno... No, yo digo que es lo más justo, si es una mujer sensata, como dice Ser, incluso las personas que la rodean, si están pensando en el país y no en la conveniencia propia, la señora Kirchner tiene que dar un paso al costado. Bueno, la dejamos que continúe con su jornada habitual, que seguramente no debe ser poca. Mercedes, te agradezco un montón y bueno, desde ya mucha suerte para esta temporada y para el año que comienza, ¿no? Esperemos que sí, tengo confianza de que sí. Y bueno, nosotros desde el bloque de Frente Renovador, junto con Ariel Giano, estamos trabajando mucho, a pesar de ser un bloque chiquito, somos dos solitos. Somos el bloque que más proyectos ha presentado en el Consejo Deliberante, así que eso nos pone muy contentos. Se han hecho proyectos que después se adueñó, por ejemplo, de la Comisaría de la Mujer, del tema de que te cobraban, no te permitían hacer el trámite de carnet de conducir. Si tenías multas, tenías que pagar primero las multas y después te daban el turno. Bueno, yo presenté un proyecto y ahora realmente el Ejecutivo ha sacado de esa causa, ese problema que tenían y ya se puede tramitar sin tener la obligación de pagar las multas. Por supuesto, se adueñó el Ejecutivo del proyecto, pero yo digo que tanto la Comisaría, que también se lo adueñó el Ejecutivo, las mujeres de la Sierra de los Padres ya tienen un lugar donde ir a hacer la denuncia en caso de violencia de género, que para mí es una satisfacción. No importa quién se lleve el título, importa que se hizo y que las mujeres y la gente en general tiene donde hacer una denuncia, como en el caso de las multas, no importa si se lo lleva a los hechos el Ejecutivo como propio, lo real es que gracias a ese proyecto del Frente Renovador, hoy no tenés la obligación de pagar las multas para acceder al trámite del carnet. Bueno, Mercedes, muchas gracias y estamos en contacto siempre. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estuvimos con Mercedes Morro, concejal del Frente Renovador y también dirigente gremial de la UDGRA de Mar del Plata, un gremio muy fuerte, por cierto, en una ciudad turística como Mar del Plata. Sí, y que devuelve mucho.